El sábado pasado tuvimos uno de los mejores episodios de Boku no Hero Academia del último tiempo. El episodio 13 de la séptima temporada, que adapta al comienzo de la pelea final entre Deku y Shigaraki, nos dio unas secuencias de animación espectaculares que a muchos le hicieron pensar que el legendario animador Yutaka Nakamura había hecho parte del episodio, pero sorpresivamente no fue así, sino que toda esta impresionante secuencia fue animada por Kohei Hirota, un animador bastante nuevo en la industria, a tal punto de apenas haber debutado hace dos años. Pero gracias a su talento demostrado, ya hasta ha llegado a trabajar como director de animación existente en otros proyectos. Es por eso que habiendo tenido ese tan espectacular episodio 13 de Boku no Hero Academia, hoy les quiero hablar de la persona que se encargó de hacer las mejores escenas del episodio, Kohei Hirota, su trayectoria como animador y cómo llegó a donde está. Al ser un animador tan reciente, poco se sabe sobre la vida personal de Hirota, pero viendo su Instagram y Twitter, podemos intuir que es una persona joven, que por pasión, comenzó a subir sus animaciones tanto a estas plataformas como a YouTube, y con el tiempo, esas animaciones llegaron a personas dentro de la industria que lo terminaron resglutando. El 26 de febrero de 2021, Hirota subió a su canal de YouTube un video titulado No oficial, película de Boku no Hero Academia, tercer trailer. Como le dice el título, esta era una animación hecha por él para celebrar la tercera película de Boku no Hero, que se estrenaría a mitades de ese mismo año. A partir de allí, los meses siguientes, Hirota siguió trabajando para lograr su objetivo de completar la animación de 3 minutos para celebrar el lanzamiento de la película. Lamentablemente, no logró completar la animación al 100% para la fecha que quería, pero aún así, no quería dejar a quienes esperaban el proyecto sin nada, por lo que decidió subir la animación sin terminar, que aún así, pese a que los resultados no fueron los que él quería, la animación se vio muy bien. En este año 2021, es cuando Hirota comenzó a subir cada vez más y más animaciones hechas por él tanto a YouTube como a Twitter. Animaciones que con el tiempo, mejor calidad traía. Su rápida evolución fue lo que seguro le llamó la atención a los productores de animación que siempre rondan por Twitter, y así entró en la industria del anime. El debut de Hirota en un anime se da el 15 de mayo de 2022, en el episodio 1017 de One Piece. Esta es la primera vez que en los créditos de un anime aparece el nombre de Hirota. Y a diferencia de la mayoría de animadores en Japón, que comienzan trabajando como Second Key Animators, y luego llegan hasta animadores clave, por el talento ya demostrado en sus animaciones de YouTube y Twitter, Hirota debutó en la industria, ya como animador clave, siendo el encargado de hacer estas escenas. Su buen desempeño en One Piece lo puso como un animador regular en el proyecto en el año 2022, y pese a estar tan poco tiempo en el anime, también fue reclutado para ser parte de la película One Piece Red, que se estrenaría en agosto de ese mismo año. Luego de trabajar de forma regular en los episodios 1017, 1026 y 1028 de One Piece, fue llamado para ser parte del especial por los 20 años de Naruto, Road of Naruto, un cortometraje de 10 minutos, que reanimaba tanto los mejores momentos de Naruto, como de Naruto Shippuden, que se estrenó en octubre de 2022. Acá también, Hirota trabajó como animador clave en las siguientes escenas. Y de nuevo, pese a estar tan poco tiempo en la industria, para fines de 2022, el calendario de animaciones de Hirota estaba prácticamente lleno. Tanto el anime de Spy Family como Shinzo Man, lo llamaron para que hiciera parte de ciertos episodios. Así es como, Hirota trabajó como animador clave en el episodio 21 de Spy Family, estrenado el 17 de diciembre de 2022, en el episodio 23, estrenado el 31 de diciembre, y en el episodio 9 de Shinzo Man, estrenado el 7 de diciembre, pero como second key animator. Y eso no es todo, ya que no nos vamos a olvidar de lo más importante en estas fechas. Finalmente, después de tanto trabajo y esfuerzo, Hirota logró cumplir su sueño de tantos años. Después de haber subido Incontable Fan Animation de Boku no Hero Academia por varios años, en noviembre de 2022, es cuando debuta en el anime como animador clave. Sus esfuerzos habían dado frutos, ya que es en el episodio 8 de la sexta temporada de Boku no Hero, donde el nombre de Hirota finalmente aparece como uno de los animadores clave del proyecto. Hirota se encargó de animar esta escena, y de nuevo, gracias a su gran trabajo, terminó siendo un animador habitual para la sexta temporada del anime, y ya podríamos decir que es un animador habitual del proyecto. Pero todavía no nos adelantemos. Hirota trabajó en los episodios 8, 19, 22 y 24, de la sexta temporada de Boku no Hero, dando escenas como estas que de a poco comenzaban a demostrar su admiración por el legendario animador Yutaka Nakamura. Una vez finalizó la sexta temporada de Boku no Hero en marzo de 2023, Hirota no tuvo tiempo de descanso, ya que unas semanas luego se estrenó el anime de Oshinoko, y él mismo aportó sus animaciones para el primer, quinto y noveno episodio. Como también, meses luego, trabajó en la película de Black Lover, creando para mí una de sus mejores escenas hasta la fecha. Tan solo poco más de un año luego de su debut en la industria como animador, en diciembre de 2023, es cuando consigue su mayor rol hasta la fecha, director de animación asistente, en el episodio 21 de la segunda temporada de Yutsu Kaisen. Hirota ya había trabajado en el episodio anterior del proyecto, y de nuevo, habiendo demostrado todas sus habilidades ya no solo en Yutsu Kaisen, sino también en todos sus animes anteriores, los de Yutsu Kaisen decidieron darle la oportunidad para que debute como director de animación asistente. Habiendo trabajado en una de las escenas más icónicas de toda la segunda temporada en el episodio anterior, Hirota fue la mano derecha del director de animación en el episodio 21, que fue el que llevó al clímax entre la pelea de Itadori y Mahito, y sin duda, lo hizo fenomenal. Luego de Yutsu Kaisen, Hirota participó en otro anime estrenado en enero de este año, en la cuarta temporada de Kimese no Yaiba, ayudando con la animación del episodio 8, y claro, en la cuarta película de Boku no Hero Academia, que se estrenó el pasado 2 de agosto en Japón, y ahora se encuentra desempeñando sus tareas en la séptima temporada del anime, habiendo trabajado en los episodios 11 y 13. Es impresionante lo mucho que Hirota ha logrado en cuestión de unos pocos años. Pensar que apenas le tomó un año y poco más para llegar a roles como director de animación asistente, y que pasó de en 2021 a hacer fan animation de Boku no Hero, a en 2024 trabajar como animador regular del proyecto, y todavía como uno de los animadores principales de la nueva película, es una locura, y sin duda, debe estar viviendo un sueño. Pese a que muchos lo comparan con Nakamura, porque sí, sus escenas denotan una gran influencia de él, a mí no me parece muy justo compararlos. Cada uno tiene su estilo, y la realidad es que Nakamura inspiró a prácticamente una generación de animadores, no solo a Hirota, pero ahora, la tarea que tiene este nuevo animador será el de hacer su propio camino y estilo, para que comience a ser un animador que se lo pueda reconocer a kilómetros, como lo logró Nakamura en el pasado. Estoy seguro que con el talento de Hirota, esto no le costará mucho, y aunque por ahora solo está siguiendo los pasos de Nakamura, viendo su rápido crecimiento, estoy seguro que en cuestión de pocos años, se convertirá en un animador top de la industria, que también logrará inspirar a miles con su trabajo. Una vez emitió el episodio 13 de la séptima temporada de Boku no Hero en Japón, Hirota publicó en su Twitter que lamenta no ser Nakamura, a modo de disculpas, lo cual también denota la presión que debe tener para cumplir con las expectativas de todos los fanáticos, para hacer escenas como esta. Ojalá, esta presión que se le está imponiendo, logre desaparecer, ya que Hirota, no tiene que ser el próximo Nakamura, simplemente debe seguir su camino donde más le guste, y estoy seguro que trabajando de esa manera, logrará complacer a todos los fans. Y por ahora, ese es todo el video del día de hoy. La verdad que hacía meses que no hablaba sobre un animador en concreto en el canal, pero debido al increíble último episodio de Boku no Hero, me sentí en necesidad de hacer un video sobre él. Les digo, la primera vez que vi la escena, completamente había pensado que era Nakamura. Lo mismo me pasó cuando vi el trailer de la película, y los efectos sumados a los distintivos Impact Frames de Nakamura, quisieron dudar si era él o no en la escena. Pero ya luego viendo los créditos, me di cuenta que era Hirota quien había seguido sus pasos, y ahí me di cuenta del increíble talento que tiene. Veremos con qué nuevos proyectos nos sorprende este animador en el futuro, y muchas gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte si te gustó, y nos vemos en el siguiente, en un par de días. Un saludo, y adiós.